No crees demasiado viejo para tener una meta u otro sueño. Si podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar el mundo. No solo es bueno ser diferente, es mejor ser diferente. Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos enfocarnos para ver la luz. No siempre necesitas un plan. A veces solo tienes que respirar, confiar, dejar ir y ver qué ocurre. La vida feliz no se encuentra, se construye. Mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en la tierra. El único lugar donde tus sueños son imposibles es en tus pensamientos. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista ve oportunidad en toda dificultad. Convierte siempre una situación negativa en una positiva. Los peores tiempos pueden ser los mejores si piensas con energía positiva. Para realizar una acción positiva, debes desarrollar aquí una visión positiva. Solo te puedes cambiar a ti mismo, pero a veces eso lo cambia todo. Despertamos en otros la misma actitud mental que tenemos hacia ellos. Todo es o una oportunidad para crecer o un obstáculo que evita que crezcas. En lo que te conviertes es mucho más importante que lo que consigues. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. No habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo. Cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudarle a realizar su sueño. Encuentra un lugar en tu interior donde hay alegría y la alegría quemará el dolor. Debes comenzar a pensar en ti mismo, como la persona que quieres ser. Di y haz algo positivo que mejore la situación. No se necesita un cerebro para quejarse. Si no estás cometiendo errores, no estás haciendo nada. Para tener éxito necesitas encontrar algo a lo que aferrarte. Algo que te motive, algo que te inspire. Esta es la ley de la atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si alguien te dice no puedes, realmente quiere decir no puedo. Hay dos maneras de desprender luz. Ser la vela o el espejo que la refleja.